El giro de la aldea, denme el aplauso a mi público para recibir a mi paisano el hombre de los ojos verdes, mi giro, gusto saludarte hermano. El giro de la aldea, denme el aplauso a mi público para recibir a mi paisano el hombre de los ojos verdes, mi giro, gusto saludarte hermano. ¡Gracias! 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 ¡Imregulante! ¡Pinta el señor! ¡Pítatelo a mí! ¡Gracias muchachos por el amor de Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está Don Béni Torres Giro de la Lea señores Estos son los gigantes del Jaripeo ¡Venga el aplauso para el señor! ¡Giro de la Bede, señor Benny Torres! ¡Qué buena monta nos acaban de regalar! ¡Torazo se llama el Miguel!